La milonga que ahora canto La milonga que ahora canto Sintiendo lo que es mandado de arriba Él denuncia y si se inspira Lo canta los cuatro vientos Lo mejor pa' entretenerse Es una caja cuadrada Que muestra cualquier cansada Idiotizando a la gente Poca cosa y diferente Cada tanto alguna buena La mayoría da pena Apunta siempre a lo mismo La violencia, el consumismo Y las miserias ajenas Más tengo que confesar Que yo también he mirado Algún programa importado Que son el gusto del momento Son puro entretenimiento Pa' que uno no se distraiga Y del asiento no salga Aunque el mensaje ha faltado Uno termina empachado De tanta pechuga y nalga Parece ser consecuencia De un mundo globalizado Estar tan comunicado En cualquier lado del planeta A ver si usted me interpreta Tengo varias confusiones Porque es que habiendo montones De formas de vincularse La gente al relacionarse Siempre andamos a los tirones Pero hoy no vine a cantar Pa' andar sembrando bajones He puesto en estos renglones Cuestiones de actualidad No cambia la realidad Porque un cantor digo cante Mas si resulta importante Que todo un pueblo comprenda Que de gotas tan pequeñas Está hecho el mar tan gigante La milonga que ahora canto No será tan importante Pero hay gotas tan pequeñas Que han hecho al mar tan gigante Que son gotas tan pequeñas Que han hecho al mar tan gigante 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 Que han hecho al mar tan gigante